Ahí está, ahí está, ahí está, esa es. ¿Qué cosa? La canción. Sí. Eso. Eso. Eso, ahora sí. Eso. Eso. Mueve, otra vez, otra vez, ponla otra vez ahí. Mueve, mueve. ¡Má! 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 Eso. 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 ¡Livo, libro, 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 libro! ¡Má! ¡Má! ¿Qué alza? ¡Má! ¿Mamá? ¿Mamá? Me acuerda que eso se va ya. ¿Mamá? ¿Eres mal? ¡Mamá! 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 ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva!